La mañana de este lunes, vecinos de la colonia Unidad Obrera encontraron el cuerpo calcinado de una persona en un predio baldío. Vecinos que caminaban a sus trabajos encontraron el cuerpo calcinado en los cruces de un predio ubicado sobre las calles Felipe Carrillo Puerto y José María Cruz, en la zona norte de León. La víctima fue encontrada completamente calcinada, por lo que se desconoce la identidad del fallecido, localizado a varios metros de un trailer en un predio. Policías acordonaron la zona y luego esperaron a peritos del servicio médico forense para que levantaran el cadáver. Con este serían dos los hallazgos de los cuerpos en condiciones similares en un transcurso de tres días, ya que el pasado viernes en la colonia vecina de El Palmar, un cuerpo calcinado y con el tiro de gracia fue localizado abandonado. Para Zona Franca, Jorge Hernández.